California Dreamin' Facts 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 Seguro que voy a poder con todo lo que cargo Que no es poco, hay pocos que quieren verte feliz Para conseguirlo solamente tienes que creer Es parte de ti, no me tienes que creer De ella, solo sé tú misma, sos lo que te hace de ella Borra cada huella que deja el complejo en público